Limpiar la ciudad de propaganda política es la meta de estos entusiastas jóvenes del Club Leo de Palermo y Las Quintanas. Con espátula en mano desprendieron afiches publicitarios de la Avenida América que desde los comicios electorales del 3 de octubre no son retirados. Iniciar la campaña que es de sensibilización a la comunidad para poder empezar a limpiar lo que es la campaña política en cuanto a afiches publicitarios se refiere. Tanto en postes como en paredes y en donde se haya podido pegar los afiches. Estamos realmente iniciando esto para dar el ejemplo a la población para que cada uno también agarre su escobita, su agüita y su espátula para que puedan ayudarnos a retirar, a remover este tipo de afiches que realmente dañan visualmente a Trujillo. Los trabajos durarán dos meses, un día por semana. Es por ello que invocaron a la población en general y en especial a los partidos políticos a unirse a esta campaña y contribuir con el ornato de nuestra ciudad, retirando afiches, carteles y en general cualquier tipo de propaganda política. Realmente hasta que se haga una mayoría porcentual de lugares limpios, quizás estamos hablando de un 45%, un 60% puesto que Trujillo es grande y no se va a poder limpiar todo. Estamos estimando de que dos meses debe ser nuestro trabajo, saliendo cada semana estamos hablando de una cantidad no menor a las ocho semanas.